Seguimos hablando sobre este caso porque de forma verbal el abogado del presidente del estado Evo Morales preformalizó una denuncia en contra de Gabriela Zapata y otras personas involucradas por haber presentado un menor que no era hijo del primer mandatario. Según el abogado Ricardo Velásquez, el Ministerio Público de Oficio debería seguir una investigación contra Gabriela Zapata y los involucrados en el uso de un menor para hacerlo pasar como hijo del presidente Evo Morales. Los delitos en los que habrían incurrido son trata y tráfico de menores, entre otros. Alteración y sustitución de estado civil, subsacción de menor, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, entre otros que podría establecer el Ministerio Público. Esta denuncia la hizo de forma verbal ante la policía, a raíz del fallo de la juez Jacqueline Rada, quien emitió un fallo judicial estableciendo la inexistencia física del hijo que habría tenido Zapata y Morales. En calidad de ciudadano y abogado, he realizado una denuncia ante la FELSE, una denuncia verbal por la comisión de estos delitos, de estos supuestos delitos contra supuestos autores. Tal fallo lo emitió la juez en la conclusión de un proceso que inició el primer mandatario Evo Morales por violencia psicológica en contra de Gabriela Zapata, esto por haber ocultado que el supuesto hijo que tuvieron estaba con vida y que no había fallecido como ella lo hizo conocer en su momento al jefe de estado. Y en ese proceso también se ha establecido a través de varias pruebas de que se ha presentado a un niño diferente, se ha presentado a un niño de una edad cronológica entre los 5 y 6 años, cuando en realidad el niño de quien se trataba la acción tiene 9 años al presente. Pese a que Zapata insistió en la existencia del menor, las pruebas presentadas ante la autoridad dieron cuenta que el menor no existe. Pero ¿qué pasa? Que mientras tanto el periodista Carlos Valverde en conferencia de prensa dijo que el hijo que presentó Gabriela Zapata ante el juez no sería hijo del presidente del estado Evo Morales y que en los próximos días estaría en condiciones de decir de quién realidad es el niño. A más de tres meses de sacar a relucir un supuesto tráfico de influencia, el periodista Carlos Valverde aseguró tener información fidedigna sobre la inexistencia del supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata. Efectivamente, busqué entre la gente amiga de La Paz que sabe de esto y la información que se me hace llegar es que la señora Gabriela Zapata nunca tuvo un hijo para Evo Morales, en esas palabras. Pero sí es probablemente un sobrino, habría que buscar de qué lado, de Gabriela Zapata que es el chico que usaron de manera permanente para dar la impresión de que es el hijo de Evo Morales o para suplantar o para, qué sé yo, usar a un niño como si fuera el hijo del presidente Evo Morales. Yo hice mis averiguaciones y esta es la información que recibí, que el hijo de algún pariente muy cercano a la señora Zapata podría ser el que presentaron al presidente Evo Morales, que incluso lo hubiera conocido. Entonces, creo que si uno puede aportar a esto, que se ha hecho un champurreo, decimos nosotros, y los cambas y los collas dicen un chenco, creo que es obligación intervenir en el tema. Me queda claro, el presidente Morales se tragó el cuento, lo que nos muestra un presidente terriblemente, pero terriblemente solo. Valverde indicó que en las próximas horas estará en condiciones de decir quién es la supuesta madre del niño que fue presentado.